Hoy os traigo la Alphawise U20 One. Antes de empezar, quiero dar las gracias a Gearbest por darme la oportunidad de probarla y enseñárosla en este vídeo. Esta marca es exclusiva de esta tienda, así que os dejo el enlace en la descripción por si queréis echarle un ojo. La Alphawise U20 One es una impresora de gran formato, similar a la 010 o Turbo Tornado pero a un precio muy inferior. Sin embargo, creo que es una máquina a la hay que hacerle ciertas mejoras para que su calidad se acerque a la de estas impresoras. La impresora viene preensamblada, por lo que su montaje es muy sencillo. En cuestión de minutos podemos estar imprimiendo, aunque recomiendo dedicarle un rato para terminar de ajustarla. Tensar las correas y ajustar las excéntricas es algo casi obligatorio, por este motivo creo que no es una buena opción para alguien que está empezando y que quiere adquirir su primera máquina. A diferencia de su hermana la U20, viene con la electrónica enterada en la base, lo que la hace bastante compacta para ser una impresora con un área de impresión tan grande, concretamente de 300x300mm de base y 400mm de altura. Más cosas a destacar son que cuenta con doble eje Z y que nos da la posibilidad de elegir entre dos superficies de impresión, una base adherente para pegar en la cama caliente o un cristal con pinzas. Yo, personalmente, soy más partidario de esta última, ya que no tenemos sensor de altura, y una superficie totalmente plana como la que nos ofrece un cristal nos facilita el calibrado de la cama caliente. ¡Suscríbete al canal! Cuenta con una electrónica de 32 bits a 24 voltios. El extrusor es tipo Bowden, con teflón hasta la punta del fusor, muy similar al que vemos en el Ender 3. También dispone de detección de corte de electricidad y final de filamento. En la base tenemos una pantalla táctil, que aunque funciona muy bien, sí que es verdad que echa en falta alguna función como modos de precalentamiento o la posibilidad de ajustar los pasos de los motores. Vale, ya os he hablado un poco de esta máquina, ahora vamos a mejorarla. Para mejorar la calidad de impresión de esta AlfaWise empiezo por ponerle un par de smoothers en los ejes X e Y, ya que de primeras vemos un exceso de piel de salmón en las piezas impresas. Los pongo solo en estos ejes porque son los principales culpables de este efecto. Otras mejoras como la guía y el soporte del filamento no mejorarán las impresiones, pero facilitarán la entrada de filamento al extrusor y, ya que estamos, le damos un toque personal a la máquina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cama caliente, al ser tan grande y a pesar de ser de 24 voltios, lleva tiempo calentarla. Con este aislante ayudamos al proceso de calentamiento y, además, le facilitamos a la impresora mantener la temperatura constante durante las impresiones. ¡Suscríbete al canal! 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 En cuanto a los leds, bueno, nos ayudan a ver mejor posibles imperfecciones o problemas mientras imprimimos. En mi caso también me ayudan a iluminar mientras grabo o hago un timelapse, pero sobre todo es que me encanta como quedan. Gracias por ver el video. Este soporte para los cables de la cama caliente es algo que en un principio no me planteé ponerle, pero sin embargo con el uso de la impresora me di cuenta de que el conector empezó a aflojarse e incluso deteriorarse la soldadura. Los cables que la alimentan son demasiado rígidos y esto hace que ejerzan una fuerza constante. El soporte impide que estos movimientos estropeen la conexión. Continúo haciéndole unos refuerzos en Fusion 360 y así darle más firmeza a la estructura. Esto lo notaremos sobre todo cuando imprimimos piezas muy altas. Tenemos un área de impresión muy grande y cuando el extensor está en lo más alto puede generar un exceso de vibración al desplazarse. Estas barras evitarán en gran medida esas vibraciones. ¡Gracias! 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 Otra cosa mejorable es el sistema de ventilación de capa. Con este carro mejoramos el flujo de aire. Una buena refrigeración mejora la calidad de nuestras piezas. También he reemplazado el tubo de teflón por un Capricorn. Este tiene un diámetro interior más ajustado al filamento y además resiste un poco mejor la temperatura, ya que el tubo de teflón llega hasta la punta del fusor. Sin embargo, creo que más adelante cambiar el fusor. Reemplazar el fusor por un V6, por ejemplo, puede incrementar la calidad de impresión de nuestra máquina notablemente. ¡Gracias! 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 Este es el resultado. Os muestro el antes y el después de las mejoras. Así podéis juzgar vosotros mismos cómo funciona esta máquina de serie, nada más salir de la caja. Y además, el resultado final con cuatro mejoras básicas que le he hecho. A la izquierda tenéis el antes y a la derecha el después. Como conclusión final deciros que es una impresora que está bien en relación a su precio. Por lo que vale, creo que no se le puede pedir más. Pero si queremos tener una calidad de impresión a la altura de otras competidoras, nos tocará invertir en mejoras. Recomiendo esta impresora a alguien con intención de mejorarla poco a poco. Cambiar cosas como el fusor pueden hacer de esta impresora una muy buena opción a tener en cuenta. Pues hasta aquí este vídeo. Si tienes cualquier duda, déjamela en los comentarios. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!